Ya que recibieron muy bien el video pasado chicos, decidí hacer una serie de esto Calificando texture packs de youtubers Pero el día de hoy vamos a usar una métrica diferente para calificar los texture packs El día de hoy no será del 1 al 10, sino que será por quesitos Si el texture pack es perfecto, hermoso y bellísimo, le voy a estar dando 5 quesitos de 5 Y si el pack de texturas de plano es horripilante, pues le vamos a dar 1 de 5 O incluso 0, no lo sé, averiguémoslo Primer paquetito de texturas chicos, y bueno, empezamos con uno de Chifruit Que es el compañero que nos mandan muchísimos packs de texturas La verdad es que como Chifruit creo que son pocos de los youtubers que me mandan tantos texture packs Así es que el día de hoy creo que voy a hacer lo siguiente Voy a calificar 2 texture packs de Chifruit en el video de hoy Y antes de continuar con el primer pack de texturas chicos Les presento al patrocinador del día de hoy World of Warships World of Warships chicos es un juego free to play de barcos El mejor juego de guerra naval para computadora Pueden jugar tanto en solitario como con amigos Hay una opción para que puedas jugar con todos vuestros amigos con los que queráis jugar Link en el primer reglón de la descripción Y no Adrian, no es un juego como Minecraft Los gráficos en este juego chicos son otro nivel Tiene 40 mapas distintos los cuales poco a poco los irás explorando y descubriendo El juego chicos no nada más cuenta con 40 mapas distintos sino con mucha variedad de barcos Submarinos, portaaviones, destructores, cruceros, etcétera, etcétera Así que lo siento Adrian tendrás que navegar en otro tipo de barcos Al registrar te pones el código FIRE y obtendrán 200 doblones ¿Qué? ¿Qué si yo? ¿200 doblones? Si compañero y no solo eso Vas a tener el acorazado Premium Youth Texas Vas a tener un millón de créditos Y además de todo esto ¿Qué? ¿Qué si yo? ¿Qué? Vas a tener 7 días de cuenta Premium Exactamente chicos, 7 días Muchísimas gracias a los de World of Warships por patrocinar este video Y a descargarlo chicos Para que así que si yo pueda comer algo Empezamos con 3 de 5 quesitos para el color map Incluso 2.5 de 5 quesitos para el color map Porque pues no es como que tenga muy bonito color map En cuanto a temática le voy a poner un 3.5 3.5 de temática porque no me gusta tantísimo Como otras temáticas que le han hecho en Texture Packs a Chifruit Pero pues si siento que la temática se cumple No lo puedo creer compañero Lo mato, lo mato A ver voy a quitar una madera No me digas que voy a tener que quitar 2 Creo que hasta 3 maderas No lo puedo creer Voy a quitar 3 maderas Bueno, mato a este Compañerito azul Muertísimo Voy a quitar la última madera Por favor la quito Rápido, rápido Quitamos cama Y a subir como marrano Porque me puede matar Me han quitado la cama Este compañero explota Sale volando Y si, regresa justo al momento Bueno, al lugar en donde yo estaba En diagonal, en diagonal Puentecito épico El azulito ni siquiera he enterado De que estaba yo atrás de él Ahí está, buenísima Ahora le voy a tener que llegar Al Rosita Rosita, por favor Usted fue el que me quitó la cama Así que voy a tener que matarlo Compañero rosa Muertísimo Uy Tenemos encima Mira al Rosita La verdad es que no me la quiero enfrentar Pero bueno Va a terminar pasando Que quesillo se le va a tener que enfrentar Así es que Rosita hermoso Rosita, precioso Nos tiró este fireball Hay otra fireball Escaritas, nice Tendremos que quitar su cama Lo más rápido posible Tendremos que matarlos Porque queremos ir por el otro texture pack Texture pack ¿Qué estoy diciendo? Ni siquiera sé lo que estoy hablando Lo mato Uy Miren Ahí está el compañero azulito Se cae El color de este Base de este texture pack Es colores así como Pues variados No sé A mí casi no me gusta eso De los colores variados O difuminados O así Así que yo le voy a poner Un 3 quesitos De 5 quesitos Para el color base De este texture pack Uy el azulito Era bueno eh Le quitamos la cama Ya el compañero reacciona Pero ahora sí Voy a terminar pues matando Y ganando la partidita Primer partida Con el pack de Chifurit Completada Siguiente paquetón Que la verdad Creo que este es el que más me gusta De todos los de Chifurit Ey Por cierto chicos Aprovechando El sorteo que hice Hace bastante tiempo Si me mandan captura De que descargaron World of Warships Ya sea por mi Instagram Por mi Facebook Por mi Twitter Por donde quieran enviármelo Voy a estarlos tomando en cuenta Para que puedan participar En el sorteo Lo único que tienen que hacer Es pues mandarme captura De que descargaron el juego Desde mi link Nos tocó un compañero Que ya va a traijardear Va a hacer puente Va a traijardear Que si uno se puede quedar atrás Es que va a traijardear Con el compañero Daniel Daniel por favor No pierda la intensidad Vamos a llegarle Es que va en el cielo De este texture pack Es hermoso Daniel Usted que opina Pues como no estoy en llamada Con él Espero que opine algo positivo Porque si no Voy a terminar Decepcionado de mi team Bueno matamos al verdecito No se si va a respawner Si respawnio Lo matamos entre los dos Nada mas era un verdecito Y vean No pierde la intensidad Del amarillito Es increíble Daniel Admirable es usted De este lado Ya se están matando Lo mató justo En el momento en que lo dije El rojito esta aquí Miren voy a venir de este lado El rojito Se suicidó What the fuck Quito la cama Nice Ahora el rojito No se da ni cuenta Quito Bueno pongo bloquecito por aquí Daniel llegó por arriba Es que somos el mejor equipo De todo el mundo En la historia de Bedward De hecho Ya no tienen cama los rosas Pensé que What the fuck De donde cayó este Lo mató lo asesino What Bueno y no he comentado como tal La calificación de este texture pack El color map Yo le doy un 4.5 De 5 quesitos Que estaba haciendo el rosa ahí En cuanto al color base Le pongo un 4.5 De 5 quesitos también Y pues bueno En cuanto Temática de youtuber Pues Uy no Me puede sacar volando No me saco volando Increíble Voy a tener que quitar aquí No me van a sacar volando Otra vez Increíble Daniel Daniel es tremendo Team Es el mejor team Que he conocido En la historia de Bedward A ver Me voy a cubrir por aquí Aquí comento Cuanto le pongo De calificación Al texture pack Al texture pack Le pongo creo que 4.5 También quesitos En cuanto a temática Es muy bueno La manzanita es muy buena La herramienta Me gusta demasiado Y ganamos la partida Increíble Daniel Fotito con Daniel La mejor partida En dúos De la historia Continuamos con este texture pack Chicos Que es precioso Color map 4.5 Quesitos de 5 En cuanto a temática De youtuber La verdad es que Le pongo un 3 Porque no tiene como tal Una temática Tiene un poco Pero muy relajado Como que casi no se nota Pero eso hace Que el texture pack Sea más comercial Como que la gente Lo descargue más No tanto por un youtuber Sino porque el pack De texturas está hermoso Y en cuanto a color Del texture pack Yo le pongo un 4.5 También de 5 La verdad es que Es muy buen texture pack Simplemente no cumple Tanto con la temática Del youtuber Pero pues la verdad es que El pack de texturas Es perfecto para jugar Perfecto para combiar Y perfecto para destrozar A compañeros que no se dan Ni cuenta de que Les estamos llegando Callazo Me da risa que Se quedan adentro del cofre Los matas Se van a lobe Y ellos siguen en el inventario Haciendo su mesa de crafteo O no se que tanto Estaban haciendo Pero bueno Llegamos ya Contra el último guerrero Último compañero Creo que si Lo mato Uy no Le pongo agua Dios mio Me va a matar Tenía poca vida No abrí el cofre Este texture pack Yo ya lo había traído Al canal chicos Pero no muchos lo recuerdan Y muchas personas Cuando lo uso En mis directos Me lo preguntan demasiado Compañero Se está salvando Se está salvando De una manera En que ni siquiera Usted se lo cree Y se sigue salvando Déjenme ver si yo Me puedo ganar la kill Si me la gané Así es que voy a matar Este What Desaparecieron Ah pero si me contaron Las dos kills Estuvo rarísimo eso Pero bueno El pack de texturas Es de un compañero Que se llama Notniko Que es un youtuber Que yo seguía Desde hace mucho tiempo Que la verdad Es que es un creador De contenido Que desde siempre Se hizo destacar Porque pues La verdad me gusta demasiado Así es que Este texture pack Es dele Este texture pack Es hermoso Y se puede jugar Bellisimamente Así que si En mi punto de vista Es muy bueno Me gustaría demasiado chicos Que todos ustedes Me dijeran en los comentarios Si les gustan Los texture packs Cuantos quesitos Le dan a los tres texture packs Bueno no son tres Ya son más Porque vamos a usar Bueno ahorita les explico En el siguiente pack de texturas Va a ser como que Un dos por uno Porque también va a ser Como chifrit Voy a usar dos paquetes De texturas por el youtuber Tecnoblade Que ya les hago spoiler Que aunque de todas maneras Ustedes ya lo van a saber Porque en la miniatura va a estar Compañero morase por favor Morase Oh lo mato Gané la partida ¿Qué? Pasemos con el último texture pack chicos Y este es algo que No sé Es un texture pack Que me da mucho sentimiento Y quiero empezar a hablar De algo pues importante A partir de ahora Así es que Agradecería demasiado Que si escuchan Lo que estaré diciendo Que bueno Que mejor tema Para conversar Mientras mato a este compañero Que es una personita Con skin de Tecnoblade Que creo que se mató No sé muy bien Pero bueno Quiero hablar del tema Tecnoblade Ya que estoy usando No el texture pack de Tecnoblade Pero Pero sí Estaré usando Dos texture packs Que usó Tecnoblade Que fueron Casi como si fueran suyos Porque los hizo suyos Miren este compañero Nada que ver con la jugabilidad Verdadera de Tecnoblade El día de ayer Bueno Esto lo estoy grabando El día 7 El día primero Perdón De julio Así es que El día de ayer Pues todos nos enteramos De la noticia De que falleció Tecnoblade Por motivo de cáncer Para los que no sepan Quién es Tecnoblade Tecnoblade fue Una de las piezas Creo que Puede ser que la más importante De todo Minecraft PvP En la historia Fue alguien que Hizo demasiado Por Minecraft PvP Cuando me llegó la noticia La verdad es que Me puse muy mal O sea No soy tan fanático De él Hacia el grado De fanatismo Obsesivo Pero lo sigo Desde hace mucho tiempo 2015 lo sigo Porque en aquel entonces Pues yo era muy viciado De Skywars Para los que me conozcan Desde Craft Reims Cuando era la época De Walkie Todos ellos Que agradecería Demasiado que alguien Me dijera si me sigue Desde ese entonces Compañero Se la guía No me llega otro ¿Qué es esto? Compañero No tengo para dos Pues agradecería demasiado Que alguien me dijera Si me sigue desde ese entonces Y en aquel entonces Pues yo descubrí a Technoblade En aquel entonces Creo que no llegaban Ni a 100.000 suscriptores Era un creador de contenido Muy distinto a los demás Siempre lo ha sido Ha sido un contenido Como entre comillas sencillo Pero muy laborioso O sea Tiene un fondo Muy 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 estricto Y como tal Se ve visualmente Fácil Su contenido Pero la verdad es que Era de los mejores Creadores de contenido El caso es que Cuando me enteré La verdad me bajuní demasiado Poquito después La verdad es que Le dediqué unas lágrimas Porque fue algo muy No sé Me agarró de mucha sorpresa A pesar de que Technoblade ya había mencionado Algo acerca de su salud Anteriormente Y miren Para los que no entiendan Más o menos Qué fue Technoblade Para la comunidad Fue alguien que trascendió Exageradamente chicos O sea Fue un youtuber Que cumplió Con números Muy altos En cuanto a Minecraft PvP Que saben que Perfectamente Minecraft PvP No es algo que trascienda A muchos números Miren Aquí está el rojito Que es el último Que queda Que es el que nos quitó La cama Voy a tener que ver La manera de como matarlo Nos tomamos la poción De velocidad No sé por qué Se detuvo ahí Como que quiere Tomarse una pot No lo puedo creer Yo me estoy tomando Esto muy en serio Él trascendió Exageradamente Trascendió la barrera De los 10 mil visitas Por video En un contenido De Minecraft PvP Que es algo complicado Trascendió a 100 mil visitas Por video En aquel y yo Entonces ¿Qué haces este? Voy a ver si me puedo Tirar a propósito Para que pues pueda Boidear No, no me va a dar Tiempo de boidear A ver si no me quita la cama No me la Bueno, me la quitó Pero yo alcancé A morir antes Así es que ¿Qué hace? Me está poniendo Los típicos bloques Los saco volando De un hit Y pues bueno También trascendió Una barrera Que es muy complicada De trascender En cuanto a contenido De Minecraft PvP Porque el contenido Survival Datapacks Mods Y todo eso De Minecraft Es muy fácil llegar Bueno, entre comillas Fácil llegar A más de un millón De visitas Pero el contenido De Minecraft PvP Creo que son pocos Los que han logrado Llegar a ese punto Tecnoblade Llegó a tener videos En aquel entonces De más de un millón De visitas Y de hecho eran varios Era constante El que un video De él llegara A tantas visitas Así que es algo De admirar Porque no nada más Llegó a un millón De visitas chicos Muchos de sus videos Llegaban a 10 millones Eso es otro nivel Y hablando de Minecraft PvP Esa otro nivel Compañero Usted está en otro nivel Que no entiende ¿Qué está pasando En la partida? Quitamos camita Compañero Bloquecitos Uy no lo puedo creer Uy me puede sacar volando Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Dime que lo mato por favor Nice Y pues eso chicos La verdad es que Si le puedo dedicar unas palabras A Technoblade No sé Gracias O sea Fue algo increíble Lo que hizo él Muchas personas tal vez No sepan Pero él fue de los mejores Jugadores de Skywars En 2015 2014 2016 2017 Era una bestia En Bedwars O sea Popularizó Internacionalmente La competitividad En Bedwars O sea Imagínense Y eso fue hace 5 años Chicos O sea Muchas personas No saben lo que fue Technoblade Para en aquel entonces Y hablando ya Más actual Pues se empezó a hacer Un contenido Pues con gente Un poco más Reconocida en el mundo Del gaming Así que Pues poco a poco Se fue haciendo Obviamente más conocido Él Empezó a hacer cosas Muy épicas Por ejemplo En Skyblock Y tal Cosas no tan épicas Como la que voy a estar A punto de realizar Así que Compañero Exploto Se cae No lo puedo creer Lo mato Buenísima No Nice Gané la partida Technoblade Estaría Orgulloso De mí En esta partida Esta partida Va dedicada A todo lo que fue Y a todo el genio Increíble Que era Technoblade Así que Grande Technoblade Tecno Never dies Gracias